Que Dios te bendiga en esta oportunidad. Es un privilegio bastante grande para mí poder saludarte a la distancia. A todos los que están en Latinoamérica, empezando desde Canadá, siguiendo hasta México, Centroamérica y Suramérica. Y también tenemos muchas personas de las Islas del Caribe, allá con Puerto Rico y otros países más por ahí, ¿verdad? Que están en Latinoamérica. Es una enorme bendición saludarte. Aquí, quien te saluda, el Pastor Hugo Marroquín. Y hoy traigo un mensaje, un mensaje de parte de Dios. Dios puso ese mensaje en mi corazón para traértelo hoy, este hermoso día. Y se trata acerca del libro de Joel, capítulo 2, el verso 1 en adelante. Si tú tienes tu Biblia, puedes buscar en la palabra, puedes buscar en las escrituras acerca de lo que dice la palabra del Señor. Hoy lo voy a hacer aquí con la Biblia electrónica, ya que tenemos la Biblia que también está en papel, pero lo mismo dice. Es la Biblia electrónica. Dice la palabra del Señor, tú lo puedes buscar en casa o donde quiera que tú te encuentres, en tu oficina o en la calle, donde quiera que te encuentres. Busca la palabra del Señor. Dice, Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de asombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en muchos años o en muchas generaciones. ¿Cuál es el mensaje que traigo para ti hoy este día? Es acerca de los tiempos proféticos. Hay tiempos que se están marcando día tras día, y se cree que solamente en este año hay mínimo seis señales, si no diez. Pero son seis señales las más importantes. Mis hermanos y amigos, sin importar la iglesia donde tú vayas, o la fe que profeses, quiero decirte que tarde o temprano el rey de reyes y señor de señores, así como lo prometió, un día va a venir a la tierra. ¿Qué estamos viviendo hoy? Estamos viviendo el año antepasado, el año 2018, el año 2019, hubieron lunas rojas. Ahora, empiezan a surgir lo que se llaman los eclipses solares. Los tiempos son malos, son muy difíciles. Si tú eres un joven, eres una dama, eres un hombre, eres alguien que vas a una iglesia, quiero decirte, hay que estar preparados, preparados con Dios, porque no sabemos el día y la hora cuando el Señor nos va a sorprender. Mira todo lo que está pasando ahorita en China, en todo lo que es Taiwán, todo lo que es en Norte Corea, todo lo que es en todo el continente asiático, están pasando fenómenos que muchos, en muchos años, no habían sucedido. También en Latinoamérica, lo que es Centroamérica, están pasando cosas impresionantes y todos son señales. Recuerda que lo primero que Dios hizo cuando puso al sol y puso la luna, dijo, el Señor dijo, que iban a ser para señales de los tiempos. Los tiempos están marcados. Yo sé y entiendo de que a nivel de todos los, la historia de la raza humana, han habido épocas en las que realmente han habido eclipses, pero todos son señales. Viene un día, mi hermano y amigo, como dice la palabra, hacer sonar trompeta en Sion y dar alarma en mi santo monte, porque viene el día de Jehová grande y terrible. La pregunta es, ¿estamos preparados para los acontecimientos finales? ¿Estamos preparados como iglesia? ¿Estamos preparados como nación, como gobierno? La Biblia dice que un día va a caer una estrella del cielo que se llama Ajenjo o Amargura. Va a caer sobre la tierra y las islas van a desaparecer. En estos días hemos visto las noticias de Puerto Rico. Ha estado temblando la tierra y se cree que Puerto Rico va a llegar a desaparecer. No es lo que nosotros queremos, pero realmente las noticias están alarmando y los que controlan el ambiente, los ambientalistas, se han dado cuenta de que realmente, porque la Biblia es lo que nos está marcando el mapa de los últimos tiempos. Debemos de estar preparados. Si tú estás en una religión donde no se te predica de las señales de los últimos tiempos, mi hermano y mi amigo, necesitas ubicarte en un lugar donde realmente se te predique el verdadero evangelio. Se te predica desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que no se te limite nada, porque hay lugares donde lamentablemente solamente te hablan de un tema, te hablan de una sola situación, no te hablan en la Biblia completa. Y nosotros debemos de hacer sonar trompeta, porque nosotros somos como la voz de Dios en la tierra. Somos las personas indicadas por Dios para anunciar las virtudes, para anunciar los tiempos pasados, los tiempos presentes y los tiempos futuros. Cuando nosotros estudiamos un poco de escatología, nos damos cuenta la semejanza que tiene el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. Tú puedes buscarlo. El libro de Daniel fue escrito 750 años antes de Cristo. Sin embargo, el libro de Daniel estaba profetizando y visualizando. Dios le estaba dando la visión al profeta Daniel, empezando desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, hasta el capítulo 12, le estaba dando lo que iba a acontecer en los últimos tiempos. Igual que el libro de Apocalipsis, Dios le da la gran revelación al apóstol Juan para que vea que en otras palabras lo transportó al futuro. Y de esa manera nosotros también como predicadores, como pastores, como evangelistas, como misioneros, todos somos llamados a ser la voz de Dios y no podemos callar este evangelio. Todos tenemos que estar como iglesia, como líderes, como predicadores, como músicos, como cantante, como siervo del Señor, a hacer sonar trompeta en Sion y dar alarma en el santo monte de Dios. Porque, mis hermanos y amigos, aunque usted no lo crea, viene un tiempo muy difícil, viene un tiempo de hambre, viene un tiempo de calamidad. Y nosotros, como José, tenemos que advertirle al mundo que hay un tiempo de abundancia, pero también hay un tiempo de escasez. ¿Qué época estás viviendo tú en tu vida? Yo sé y entiendo temas de negocio, entiendo temas del capital, tema de la administración económica, entiendo temas de la familia, pero realmente estamos visualizando solamente el presente o estamos viendo hacia el futuro. Nosotros como cantantes, como siervos del Señor, tenemos que ver más allá que nuestra próxima generación de predicadores impartan la palabra viva, como está escrita, sin quitarle ni ponerle. Y eso es lo que Dios le dice a Joel, al profeta Joel, hacen sonar trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Mira lo que dice el verso 3. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Alguien, algún teológico, podrá pensar y decir, Pastor, eso fue del pasado, eso pasó miles de años atrás. Está bien, pero nos están marcando el futuro. Nos están marcando que dice la palabra que el Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. Y los varones, los siervos de Dios, de igual manera, no podemos callar el mensaje. Dios ha prometido la bendición del tercer cielo para los que le creemos, pero también ha prometido destruir este planeta tierra. Yo sé que muchas religiones no creen en el infierno. Yo sé que hay muchas religiones que no creen en el alma, no creen en que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores, en que él es el que juzgará a todas las naciones de la tierra. Pero aquí está alguien que sí te está diciendo que sí, él es el rey y él va a venir. Y yo sé que, por otro lado, los musulmanes están esperando un Mesías. También los judíos están esperando un Mesías. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, que predicamos la palabra del Señor como pentecostales, también nosotros creemos que lo que prometió el Señor se va a cumplir. Él dijo, me voy, pero volveré. Ahora, ¿quiénes son realmente aquellas personas sabias y entendidas que sabemos esperar los tiempos y los momentos en que el Señor va a aparecer? Somos aquellos que somos como las vírgenes prudentes, que tenemos aceite en nuestro corazón, tenemos aceite en nuestra vasija. Hay cinco vírgenes prudentes y hay cinco vírgenes insensatas. Las insensatas son las personas que se duermen, las personas que tienen un liderazgo y quieres que Dios te levante sin esforzarte, sin pagar un precio. Quiero decirte que este mundo está necesitando a hombres y a mujeres como tú para ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Pastor Hugo Marroquín. Gracias, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a tu familia. ¡Gracias!